Sí, lo sé. Son muchos años juntos, pero es que ya no te voy a incluir en mi dieta. Hemos vivido grandes momentos juntos. Mi infancia entera me la he pasado contigo. Era y los tazos y el squeak. Ah, y recuerda mi primera caries, como te la dediqué en el dentista. Ay, y mi primera dorza, fue gracias a ti. Sí, todo, todo por ti. Me he dado cuenta de que eres un 75% de azúcar y otro 30, 20, y otro tanto por ciento restante puta mierda. Lo siento, amigo, pero esto no lo hago por ti. Que sepas que lo hago por mí. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa.